En Bolivia, ante un reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por demora en el cumplimiento de compromisos sobre vulneración a derechos humanos y durante el gobierno de facto encabezado por Yanine Áñez, se anunció el inicio del juicio oral en octubre. Las víctimas desconfían de este anuncio y prevén que el proceso por las masacres no empezará este año. Por lo que nos cuenta nuestro corresponsal Freddy Morales. La mesa de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre excesos del gobierno de facto de Yanine Áñez advirtió que son escasos los avances, sobre todo en el juzgamiento por las masacres. Desde el gobierno se anunció que empezará en el mes de octubre. Fiscal General del Estado me ha informado que durante el mes de octubre van a presentar ya la acusación en los casos de Sacaba y Sencata que están en la parte final para la conclusión de los requerimientos acusatorios para llevar a juicio oral, público y contradictorio estos graves hechos. Las víctimas del gobierno de facto no comparten ese optimismo debido a que suman cuatro años de investigaciones y si se diera la imputación aún hay recursos judiciales para demorar el inicio del proceso. Termina la investigación viene la imputación, después de la imputación viene la acusación y posteriormente viene el juicio oral. Habiendo la imputación se traslada a la parte denunciada y los abogados presentan los recursos que vean conveniente. El derecho a la defensa ahí está plasmado. Después de eso viene la acusación. Lo mismo, se traslada al abogado de los de Añas para que ellos también presenten sus incidentes o todo lo que la ley le da para la defensa, su defensa. Y hay más procedimientos que demandan tiempo. La más reciente demora para el inicio del juicio oral se debió a la inclusión de la expresidenta de facto Yanine Áñez como investigada. Pero sus ministros, que también firmaron el llamado Decreto de la Muerte, que excluyó de responsabilidad a militares y policías en la represión que derivó en masacres, aún no fueron incluidos en la investigación. En el proceso no están López, Murillo, Lizázaga, Longarich, Coimbra, Jerjes Justiniano, Parada, no están, no están en el proceso. Entonces eso a nosotros nos llama la atención. Deberían haber hecho la ampliatoria para todos hace seis meses atrás y esperar la resolución de investigación o conclusión de la fiscalía. En noviembre de 2019, tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, se produjeron dos masacres. El número de muertos superó las 30 personas, medio centenar de heridos y más de un millar de detenidos torturados. Desde entonces, los juicios están en etapa de investigación reservada. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.